Bergoglio pide más y más inmigración. Soy Vicente Montesinos, esto es Adoración y Liberación y ¡arrancamos! Jorge Mario Bergoglio Sibori defiende que necesitamos que llegue más y más inmigración a Europa, para luchar contra la baja natalidad, dice. El jesuita, o lo que sea, ha recibido en audiencia privada a los participantes de la cita alentada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y que permitirá desarrollar un proyecto que ya ha comenzado en los últimos seis años con reflexiones, diálogos e investigaciones, dicen. Entre los participantes figuran la Organización Internacional del Trabajo, conferencias episcopales, congregaciones religiosas, organizaciones católicas y de otras confesiones, sindicatos y otros grupos de base de la sociedad civil que participan en el proyecto El Futuro del Trabajo, el trabajo después del Audato Si, algo así como lo mejor de cada casa. La aristocracia del barrio, que diría Serrat. Bergoglio advirtió a los presentes en la audiencia que las exportaciones de algunas materias primas con el único fin de satisfacer los mercados del norte industrializado no han estado exentas incluso de graves consecuencias, como la contaminación por mercurio o dióxido de azufre en las minas. No podía faltar tampoco la mención al cambio climático como causa de todos los males, las catástrofes naturales y las condiciones meteorológicas extremas, ahora intensificadas por el cambio climático, además de las crisis económicas, son otros motores importantes de la inseguridad alimentaria, ligados a su vez a vulnerabilidades estructurales como la pobreza, la elevada dependencia de las importaciones de alimentos y la precariedad de las infraestructuras, dijo el viejo marxista. Tras la mención al cambio climático llega el tema de la inmigración. Bergoglio denuncia los prejuicios y la información inexacta o ideológica respecto a la cuestión migratoria. El mismo discurso de Sánchez, todos son bulos, ya que los inmigrantes son vistos como un problema y una carga para una nación. Bergoglio afirma que la migración viene a ayudar a la crisis que provoca la desnatalidad, pero que muchos migrantes y trabajadores vulnerables son ciudadanos de segunda, excluidos del acceso a los servicios sanitarios, a la asistencia, a los planes de protección financiera y a los servicios psicosociales. Ayuda, adoración y liberación a seguir informando. Hasta pronto.